Con su venia presidenta, compañeras diputadas y diputados, nada más quiero comentarles que en la bancada naranja actuamos en la Suprema Tribuna con respeto y con trabajo las reservas que hoy presentamos, porque nos debemos de dirigir así, con respeto. Gracias compañeros. Sin duda, uno de los principales compromisos que tenemos es lograr un desarrollo integral de todos los grupos sociales de nuestro país, particularmente de aquellos que se encuentran en condiciones de desventaja o rezago social, para lo cual es necesario impulsar la equidad e igualdad de oportunidades, sobre todo de las personas en condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo a cifras de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021, se estima que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, el 70 ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. En razón de lo anterior, es que presento mi primera reserva con el propósito de reformar el artículo 28 del proyecto de presupuesto egreso para el 2023, a fin de que los criterios para la elaboración de las reglas de operación de los programas federales se incluya como prioridad en la asignación presupuestaria, la atención a los adultos mayores y a las personas con alto grado de vulnerabilidad, con el objetivo de hacer equitativas sus oportunidades de desarrollo. No basta con ofrecer pensión a los adultos mayores o becas para estudiar, tenemos otros compromisos para lograr un desarrollo integral de todos los grupos sociales de nuestro país. Me refiero a este caso, el acceso a una vivienda adecuada. Para nadie es ajeno que el aumento de los costos para la adquisición de una vivienda adecuada pesa sobre los grupos más vulnerables del país, en especial el de los trabajadores con salarios mínimos, los desempleados, los jóvenes, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad. Por lo que sin duda, entre los grandes retos y compromisos de esta legislatura está el de atender con sensibilidad y justicia y oportunidad este derecho humano fundamental de las y los mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, para atender dicha problemática se requiere un total de 8.2 millones de viviendas, por lo que es congruente con la reforma al artículo cuarto constitucional en materia de vivienda adecuada, que aprobamos de forma unánime en en el pleno de esta Cámara, presento la segunda reserva, con el propósito de que se incrementen los recursos que se destinan para el 2023 al programa de vivienda social. En este tiene como objetivo disminuir la carencia de una vivienda adecuada de la población en situación de vulnerabilidad. Y por lo que reitero que debemos de ser congruentes, de nada sirve una reforma si no se le asigna recurso para poder cumplir con su objetivo. Sobre esta misma problemática, de acuerdo a datos de la referida encuesta del total de viviendas particulares habitadas, se informa que el mayor problema estructural que presenta es la humildad, filtración de aguas, grietas y cuartaduras. Estos problemas no sólo tienen un impacto económico en los hogares, sino que además ponen en riesgo la seguridad y bienestar de sus habitantes. Es por ello que ponga a su consideración mi tercera reserva con el propósito de que se destinen mayores recursos en el 2023 al Programa Nacional de Reconstrucción, que tiene como objetivo atender los municipios afectados por los sismos del 2017 y 2019 en varios estados y municipios de nuestro país. Demanda que hasta el momento no sea cumplido. Finalmente, si bien la educación tiene un papel prepotente en el desarrollo humano, también se puede considerar como un elemento para medir la desigualdad que según cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, cuatro de cada cien hombres y seis de cada cien mujeres de quince años y más no saben leer ni escribir. Por ello es relevante la educación para adultos, no sólo por el combate al analfabetismo, sino también por su desarrollo personal, por lo que se requiere dotar de más recursos al Programa de Educación para el INEA. En la bancada naranja seguiremos luchando porque todo esto se llegue a realizar con el apoyo de todas las mexicanas y todos los mexicanos y el apoyo de todos los diputados porque es para todos, todos tenemos que servir a México con dignidad. Gracias a mi bancada naranja. Es cuanto, presidenta.